¡Vamos! Fíjate cómo funciona esto en alta montaña. Hay varias puertas hasta llegar a la calle por el tema del frío. Dieguito, pasa y cierro, pasa y cierro. Y Emiliano, que está solo, porque ya van a ver que no hay casi nadie en las cuevas, me dice, por favor, las puertas. ¿Ves? Son tres puertas hasta llegar a la calle. ¿Por qué? Porque si no te congelas, esto está para tener la puerta porque Emiliano dormía, pero ya se ha despertado. ¿Están listos? ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Cerrá, Dieguito! ¡Claro, ves! Fíjate la nieve. Ayer era como telgopor y ha cambiado la consistencia, Dieguito, ¿ves? Fíjate. ¡Claro! ¡Pero mirá el viento! Vamos a ir a la ruta y vas a ver que así no se puede abrir el paso nunca. ¡Mirá lo que es! Esta es la ruta. Estoy parado en el medio de la ruta 7, es más, esta es la mitad. Claro, es imposible, Juliano. No, se siente muchísimo el frío y el viento. No, no hay forma. Hay que esperar que termine de nevar. Tiene que pasar la máquina por toda la ruta. ¿Ves? Es un polvo directamente, Tanito. Mirá. Claro. No, no hay forma de habilitar esta ruta. Por eso te decía Osvaldo Valle que el mal tiempo dura hasta el jueves, más martes y miércoles. Se espera que nieve más todavía. Sí. Así que difícil, Che, que se habilite. Y nuestro laburo acá se vuelve interesante porque ¿cómo es la vida en una villa de montaña donde quedan 20 personas que hay en este momento en las cuevas? Mira, ¿cómo viven? ¿Qué comen? Prácticamente encerrado. Si falta el gas, si falla la luz, si falla el agua. No hay nadie, ¿no? Entre Uspallatas y la zona de alta montaña porque por ahí se había generado algún rumor de que habían quedado algunos varados a mitad del camino. Eso no ha pasado. Nada. No, no, no. Te lo estaba contando Osvaldo Valle y te lo contaba muy bien. Después de lo del 9 de julio del año pasado, se toman muchísimos recaudos. Por ejemplo, se cerró el tránsito, que es lo que vamos a ver a continuación, en el ácido Uspallata a las 13.20 para que lleguen acá a las 15. Y permanentemente gendarmería y la gente que era el PDI de Chile, de la policía chilena, permanentemente pasaban por la ruta viendo que no quedara nadie. Porque hay gente que pasó y se paró en Puente del Inca a comprar, a mirar. Algunos se fueron hasta el río a ver y los venían reclutando todos. Es más, fíjate lo que es la ruta. Bueno, ahora es muy temprano, pero así va a estar todo el día. No hay tránsito. Solamente va a venir gendarmería, solamente va a pasar vialidad, pero no hay tránsito de nadie porque justamente lo que no quieren es que vuelva a pasar lo mismo. 13.20, cierran el paso, una hora y media antes de lo que habían prometido. Y los chilenos empiezan, la gente que volvía a Chile se empieza a montar y decían, pero si dijeron a las 15, ¿cómo puede ser? ¿Dónde vamos a dormir? Bueno, esto es lo que pasaba ayer, 13.20, en el ASI, en el control integrado de Uspallata, ayer y lo cubriamos nosotros en vivo. Vamos a hablar con la gente, hay muchísimo viento que arrastra mucha tierra. ¿Chileno? Más o menos, vivo allá. ¿Ya cerraron? Acaban de cerrar. Pero si decían a las 2 de la tarde. Dijeron a las 3 primero y ahora han cerrado a la 1 para que la gente alcance a llegar hasta el túnel. ¿Qué vas a hacer? No sabés. ¿Es cuando abre? No, es que no se sabe cuándo se abre. ¿Dónde vas a dormir? Lo tenés que decir. No, hay que decirlo. Bueno, vieron la cara de este hombre, es la cara de toda esta fila, porque pensaban que alcanzaban a pasar y no van a poder pasar. Ya está cerrado el camino, ya está la barrera puesta y el tema es que nadie sabe cuándo se va a abrir. Es decir, algunas perspectivas meteorológicas hablan de que se va a abrir recién el jueves y estamos a domingo. Imagínense la cantidad de tiempo. Vamos a tomar otras notas. Hay muchísimo viento, piedras. Vamos a ver si quiere hablar este hombre. Hola, bueno. Buenos días. ¿No lo podés creer? Que ya no lo alcanzaste a pasar. No, la verdad es que no sabemos de qué, hasta qué hora... Es lo que todos están preguntando, ¿cuándo vuelve a abrir el túnel? Claro, porque nosotros, según la información que teníamos, empezaba a través de las 15 horas. Entonces, por precaución, nosotros vinimos antes, digamos, para poder llegar allá. Lo cerraron a las 13 para que lleguen al túnel a las 15, pero es verdad que esa información fue confusa, porque nosotros también tuvimos esa duda y veníamos a trabajar. Es correcto. Bueno, ¿qué van a hacer? Bueno, aquí vamos a ver qué es lo que podemos hacer en este caso, porque aquí si no van a descargar... Pasar no van a pasar, ya no pasa más nadie. Nos acaba de decir Gendarmería que no pasa más nadie. Entonces van a tener que buscar alojamiento en Uspadata o en Mendoza, porque hoy va a ser muy difícil que se abra. Y piensan que puede estar cerrado hasta el jueves. Ah, no, pues. Es muchísimo, ¿no? No, demasiado. No, demasiado. La verdad es que nosotros íbamos venidos por el fin de semana nomás. Claro, no tenés previsto qué vas a hacer ahora. No, la verdad es que... Están todos igual. La idea era pasar, digamos, antes, digamos, del cierre, de lo que podíamos lograr. Bueno, realizarse ahora, perdón por traerles esta mala noticia. La verdad es que no lo esperábamos hasta luego. No lo esperábamos. No, no, no. Para nada. Que tengan suerte y que lo puedan resolver. Bueno, con un viento bastante frío bajando de alta montaña, con muchísima tierra, y con esta situación que la gente ahora se está dando cuenta que no va a poder pasar y que el túnel no va a abrir en las próximas horas, quizás en los próximos días. Así que imagínense que esta gente se está enterando ahora. Gracias por ver el video.